La historia inicia con Stan y Cindy, quienes a lo lejos observan como un pueblo está casi vacío. Stan considera que en aquel lugar no hay pizcas o señales de vida. Cindy confirma que un supermercado fue saqueado. Eventualmente los protagonistas Stan pueden ver como la ciudad no estaba vacía. Luego vemos como miles de personas infectadas por el virus estaban masacrando a los no infectados. Stan y Cindy y el pequeño niño deciden continuar su camino, lejos de la ciudad infectada. Al regresar a su escondite, Cindy le confirma a Patrick que no tuvieron suerte y que en el pueblo hay muchos infectados llevando a cabo todo tipo de perversiones. Tiempo después, en el refugio, un grupo de sobrevivientes se sentaron a comer. Y aquí conocemos un poco más sobre los crossets. Estos debido al virus no se pueden razonar con ellos. La esperanza cada vez se esfuma. Al igual que las reservas de comida. Ya han pasado 10 meses de la última vez. Joel hablaba sobre cómo a los infectados, si se les arrojaba sal, esto detendría a los crossets. Sin embargo, muchos no le creen. La mujer llamada Kheret pregunta si en verdad fue Sal lo que dañó a los infectados y si en verdad los vio morir. Joel insiste en que él estuvo allí y observó el suceso. Aún así nadie le cree a Joel porque éste solo dice que pudo escuchar gritos de sufrimiento por parte de los crossets a los que les cayó sal en sus cuerpos. Pero debido a que estaba huyendo desesperadamente, Joel no pudo confirmar si los crossets habían muerto. La esposa de Joel le pide que descanse un poco y coma algo, ya que la falta de sueño y comida hicieron que el hombre se vea afectado. ¿Están al terminar su comida? Va directo a realizar su turno de vigilancia y le pide a su compañero que vaya a descansar y a comer. Aquí conocemos un poco sobre cómo están y demás sobrevivientes lograron escapar de los infectados. En la ciudad aquel día una explosión arrasó el lugar, convirtiendo la zona en un total caos rodeado de muertes. Están al terminar de ver a su alrededor de que no haya peligro. Una mujer crosset aparece agresiva y con un cuchillo en su espalda trata de tomar a Joel. La mujer posteriormente sería atropellada por otra sobreviviente. Al subir todos en la camioneta, la mujer atropellada y aún con vida solo dice, Oh, me vengo. Joel en aquel tiempo agradeció ser salvado, preguntando a su colega qué estaba pasando. Sin embargo, nadie lo sabe. Las comunicaciones cayeron y en la radio solo se escuchan gritos y maldiciones. La conductora de la camioneta afirma que vio a otros como la mujer que atropelló y que son unos monstruos. Sea lo que sea lo que esté sucediendo, se está esparciendo rápidamente. Durante su sueño están, es despertado y le dicen que hay que moverse. Ya que se han visto a unos infectados cerca del refugio, todos los sobrevivientes empiezan a correr. Cuando ven que más de 20 infectados están detrás de ellos. Amy durante el escape se rompe el tobillo. Joel hace un círculo de sal para mantener fuera a los crocets. Sin embargo, los infectados masacran a Joel, así como a su esposa e hija, de forma brutal y sádica. Están al observar, en su mente piensa e intenta ir a ayudar, pero su acompañante le pide que no mire hacia atrás y siga su camino. Porque ya es tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!